La red urbana de transporte articulado Ruta, en la ciudad de Puebla, cuenta con dos líneas las cuales movilizan a más de 150 mil pasajeros a través de 32.4 kilómetros y con ellos los traslados se redujeron hasta un 50%. En entrevista con Notimex, el subsecretario de Transportes, Alberto Vivas Arroyo, dijo que además ya se prepara la tercera línea, para sumar un total de 47.7 kilómetros. La línea 3 estamos pensando que tenga alrededor de 70 vehículos, alrededor de 15.3 kilómetros y las características de este sistema, ya de la línea 3, es que van a ser a gas natural. En su mayoría las unidades van a ser a gas natural, que es una de las partes que el gobernador ha platicado, en conjunto con Banobras y ahora sí que con los especialistas, con la finalidad de dar a Puebla, ya también otro esquema de ir siendo amigables ya con el medio ambiente. Como todo sistema es perfectible, muestra de ello es que se va a mejorar el método de recaudación, unificando el uso de una tarjeta para todas las líneas. Estamos en un proceso de integración, de homologación de tarjeta, de integración con el tren turístico y tendríamos las bases para tener también una integración física y tecnológica con la línea 3. Hemos detectado algunas inconsistencias, algunas quejas de ciudadanos principalmente, nos dicen, oye, se tarda mucho principalmente, por ejemplo, la zona sur de la ciudad, ¿no? O es que se tarda mucho, las alimentadas no pasan, todo eso se ha ido tomando, ya se tiene una base de datos con la finalidad de ir mejorando. Con este sistema tú estás generando ya otros aspectos en movilidad que le estás dando a la gente una mejor calidad de vida, ¿no? Para que sus traslados sean menores, que tenga un servicio de calidad. Con información e imágenes de Javier González, corresponsal en Puebla, Notimex.